Introducción al ARMAP. El día de hoy vamos a revisar el software ARMAP y sus componentes. Inicialmente vamos a ingresar a nuestro software ARMAP, ¿verdad? Y en mi caso yo tengo la versión 10.8.1. Sin embargo, las últimas versiones no han cambiado en su contexto de estructura del software. Bueno, aquí dice Getting Started, le vamos a dar Cancelar, ¿verdad? No vamos a abrir un mapa existente, le vamos a dar Cancelar. Si hubiera un mapa existente, aquí lo abrimos. Bueno, entonces acá tenemos la vista donde van a desplegar los mapas, las capas. Y aquí en la tabla de contenidos es donde van a administrar todas las capas que ustedes añadan. Ahora, en nuestro caso vamos a añadir unas capas. Básicamente vamos a añadir tres capas vectoriales y un arrastre para que veamos las diferencias y cómo lo organizo. En primer lugar, aquí se encuentra el menú principal, ¿verdad? Vamos a ir conociendo conforme hagamos los ejercicios. El file siempre está al abrir, cerrar, grabar un mapa, un nuevo mapa, etc. Y bueno, vamos a ir conociendo poco a poco estos comandos, ¿verdad? El geoprocessing, el view, el edit, el bookmarks, etc. Vamos a irlos conociendo conforme hagamos los ejercicios. ¿Correcto? Bueno, esta es la caja herramientas. La caja herramientas está constituida por unos íconos, los más importantes, ¿verdad? Con los cuales se puede trabajar de forma inmediata en una capa. Aquí tenemos el ARC catálogo, que básicamente le vamos a dar un clic y nos vamos a ir a nuestra carpeta de hidrología C. Dos puntos. Si en caso no tienen la conexión del disco C raíz, pueden irse a esta opción que se llama Connect to Folder. Se van a Connect to Folder, se van a su equipo y buscan el disco C, le dan un clic acá y aceptar y ya va a aparecer en esta zona de acá. Entonces, la conexión a cualquier folder, voy a hacer una conexión directa al folder de hidrología para que ya me aparezca. Voy a Connect to Folder, ¿verdad? Me voy a mi equipo. Hidrología está en la carpeta C y le voy a dar acá en la carpeta hidrología. ¿Correcto? Le voy a aceptar y ya tengo la conexión directa para mi carpeta de hidrología con esta opción de Connect to Folder. Bueno, Arc Catálogo es similar al explorador de Windows, solo que es para administrar mapas y o capas de shapefiles o raster de arma. Bueno, me voy a ir a la carpeta que se llama Vectores Temáticos. Le doy un clic acá y vean, aquí está todo el conjunto de vectores que tengo yo para poder trabajar mi ejercicio. Entonces, estos son polígonos. Recuérdense que hay tres técnicas para representación de datos vectoriales, que son puntos, líneas y polígonos. ¿Correcto? En ese orden es que se van a colocar aquí en la tabla de contenidos. En esta ocasión voy a agregar una capa que se llama Guate Cuencas, que son las cuencas de Guatemala. Cuencas es la misma capa de Guate Cuencas. Agreguemos cuencas. Le doy un clic y lo arrastro. Son polígonos, ¿sí? Luego voy a buscar unos puntos. Hay unos, son estaciones meteorológicas que poseen datos de precipitación y evapotranspiración. Le doy acá. Y luego voy a añadir líneas, que son los ríos, que están en GTM. ¿Sí? Aquí me dice que nuestros mapas iniciales están en coordenadas geográficas, en grados, minutos y segundos. Y estoy añadiendo un mapa proyectado. Le doy a decir que sí lo añado. A todos estos de acá, de la carpeta, vectores temáticos, son capas vectoriales. Recordémonos que habíamos dicho que hay tres técnicas, polígonos, puntos y líneas. Me voy a la información raster. Aquí en la carpeta de hidrología, raster. Y aquí hay una capa que se llama carto. Voy a añadirla por acá. Carto. Bueno. Entonces, nuestro software acá va a colocar inicialmente los puntos. Después las líneas en la tabla de contenidos. Y de último los polígonos, ¿sí? Hasta abajo, hasta abajo va a colocar todas las imágenes raster. Voy a desactivar este de cuenca solo para que veamos y démosle a carto con el botón derecho, a la capa carto y le damos zoom to layer. Ustedes van a ver que esta es una imagen raster. ¿Por qué reconocemos que es una imagen raster? Una es por su leyenda, que es muy diferente a los vectores. Y la otra que es, si le damos un zoom, aquí le estoy dando un zoom con el mouse. Con el mouse. Aquí hay diferentes píxeles que contienen datos numéricos. Por lo tanto, este raster es continuo. ¿Qué quiere decir? Que cada píxel va cambiando de valor, ¿sí? Cuando un valor se repite en los píxeles, en estos píxeles, un valor numérico, se va a llamar un raster discreto. Por ejemplo, uno se repite muchas veces. En este caso, cada píxel va a tener diferente valor, ¿sí? Bueno, entonces vamos a darle nuevamente con este Full Extent. En la caja Herramientas puedo reducir a mis mapas que tengo en pantalla. Démosle un clic a Cuencas. Bueno, vamos a cambiarle el símbolo a los puntos. Le damos un clic aquí a los puntitos y cambia de símbolo, ¿sí? Listo, correcto. Vamos nuevamente a cambiar el color. Denle un zoom acá con esta lupa de acá, un zoomín. Voy a darle un zoom acá. Y voy a cambiarle el color a las cuencas, ¿correcto? Entonces, todos los vectores, las capas vectoriales tienen una base de datos. Démosle con el botón derecho a Estaciones Meteorológicas y le dan Open Attribute Table. Open Attribute Table, ¿correcto? Y aquí ustedes observarán diferentes campos con información para cada una de las estaciones meteorológicas. Por ejemplo, aquí hay la estación Betel, la estación Chachac, Loon, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿cómo selecciono una estación? Si yo le doy un clic acá, voy a dejar presionado, seleccioné varias. Y ustedes se pueden ir a ver a la base de datos y van a ver de color celeste las que seleccionaron, ¿sí? Si yo quiero quitar la selección, le doy aquí Clear Selection. Claro, si yo selecciono unas estaciones así y hago una operación matemática, esta operación matemática se va a realizar solo en las estaciones seleccionadas. Pero aquí voy a darle Clear Selection, ¿sí? Quité la selección. Bueno, entonces hay una serie de maneras de crear selecciones desde la base de datos, con queries incluso, ¿verdad? Bueno, entonces con el botón derecho en estaciones yo le di Properties. Y aquí donde dice Symbology yo le puedo cambiar este símbolo, en estas pestañas que están acá, Symbology, ¿correcto? Le voy a cambiar Symbology, le voy a dar aquí OK y le voy a cambiar Symbolo, ¿sí? Bueno, voy a desactivar ahorita en las capas, en la tabla de contenido voy a desactivar estaciones. Y Ríos. Después vamos a ver la base de datos de Ríos. Miremos la base de datos de Cuencas. Démosle con el botón derecho a Cuencas y le damos Open Attribute Table. Y van a ver que aquí están la diferente información que hay para cada una de las Cuencas. Algo interesante, aquí está el nombre de la Cuenca, el nombre de la Subcuenca y el nombre de una Micro Cuenca. Está incluso el nombre de la Vertiente. En este momento vamos a poner el nombre de la Vertiente, ¿correcto? Vamos a colocarle el nombre de la Vertiente. Démosle con el botón derecho en Properties. En Cuenca. Con el botón derecho. Vénganse a Symbology y en Symbology le dan Categorías. En Categorías le van a dar acá la opción de Vertiente. Desactivan el símbolo que está acá y le van a agregar todos los valores con esta opción de aquí abajo. Vamos a... Aquí están los colores por default, pero aquí yo puedo elegir algunos colores que considere que son más correctos. Estos son colores paleta o bien puedo modificar uno por uno de ellos. Démosle a aceptar. Bien. Ya está modificado el color con respecto a la base de datos del mapa de Cuenca. ¿Sí? Bueno. Entonces, los ríos. Bueno, los ríos. Vamos a darle con el botón derecho a Ríos. Open. Y aquí tienen solamente su nombre. ¿Verdad? Y tienen una opción que se llama Tipo. ¿Sí? Pero no está codificado. Ni naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que no podemos hacer una clasificación de ríos. Simplemente con el nombre podría ser. Pero no. Entonces, solo le vamos a cambiar de color a todos los ríos. Démosle un clic aquí en la capa. Le damos un clic en la línea. Y le voy a poner que este símbolo de ríos. 1.5 de ancho. Aquí de ancho. Ok. Bueno. Entonces, aquí ya tenemos cambio de colores para nuestras estaciones. Para nuestros ríos. Vamos a darle un zoom a una cuenca para que veamos con este zoom. Acá vamos. Le doy un clic en un recuadro. Y vamos a darle un zoom a una cuenca. Vean. Aquí hay una cuenca. Miren. Por ejemplo, esta de acá. Esta se ve perfectamente. Si yo quiero saber el nombre de esta cuenca. Me voy a esta opción que se llama Identify. Y le doy un clic encima al polígono. Y me aparece el nombre. Vamos a bajar acá y dice que es de la vertiente del Caribe. En la cuenca del Motagua. Pero la subcuenca se llama Río Quixaya. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, si yo quisiera seleccionar esta cuenca, le doy un clic acá. Y le doy aquí en la caja de herramientas, le doy seleccionar. Y listo. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el manejo de las capas. De cambiar colores con respecto a su base de datos. Aquí le doy con el botón derecho Zoom to Live. Y si ustedes quieren grabar lo que nosotros llevamos ahorita con las capas que añadimos. Aquí está la imagen carta. Entonces, le voy a dar File. Save As. Y me voy a mi carpeta siempre C2 puntos Hidrología, ¿verdad? A mi carpeta de Hidrología. Y le voy a poner aquí de nombre. Ejercicio. 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 1. Gracias.